Mira, hay otra pregunta para ti. ¿Se investiga por qué la inmunoterapia funciona en algunos pacientes y no en otros? Sin duda, esta es la pregunta del millón sobre la situación de inmunoterapia, en general de todas las terapias. Es decir, todas las terapias están implantadas porque funcionan, si no, no estarían aprobadas. Entonces, el problema es saber a quién le tiene que funcionar mejor. Se está haciendo mucho esfuerzo a este nivel. Tenemos algunos datos que en algunas situaciones pueden prevenir, prever esta mejor o peor respuesta, pero son elementos parciales. No tenemos la seguridad en la mayoría de los casos para decir no funcionará o sí funcionará esta inmunoterapia. Pero hay que seguir investigando. De hecho, la investigación es abrir todas estas opciones. Gracias por ver el video.